Así se vivió el Festival Tierra Viva. Mi experiencia UNAH con el tema de las huertas, específicamente en la Cátedra Abiertas Agricultura para la Vida Mario Mejía Gutiérrez, fue muy enriquecedora, ya que siento que estoy estudiando una carrera que de pronto no puede llegar a verse muy relacionada con ella, Ingeniería Agroindustrial, pero de alguna forma encontré que sí. Nunca había sembrado, no sabía el concepto de muchas plantas, no reconocía el hecho de cómo se puede llegar a abonar, cómo sirven algunos métodos de conservación de plantas para repeler hormigas. Entonces considero que fue algo muy importante y fundamental que podría llegar a enriquecer a muchas otras personas de la misma manera. Me parece muy bonito que los jóvenes se interesen y la universidad desde luego en fomentar las huertas. Este evento me parece una actividad muy importante y muy especial para nosotros como estudiantes, ya que nosotros utilizamos estas actividades para demostrar nosotros como estudiantes cómo podemos apropiarnos de lugares de una manera muy artística, muy armoniosa, recuperando espacios que están olvidados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.